¿Qué significa para vos esto en lo personal? Me demandó mucho tiempo volver y bueno, ahora estamos disfrutando de este triunfo, ojalá que podamos seguir avanzando. Te la jugaste en bajar quizás dos categorías, pero me imagino que una alegría como esta es importante, ¿no? Es importante, bajaba dos categorías, pero bajaba aún grande del interior y me gustó el desafío, me hicieron sentir importante y bueno, ojalá que todo termine bien.